las elecciones argentinas del pasado fin de semana han dejado mucho material para el análisis tanto desde el punto de vista político lo que queda en la agenda para la argentina de los próximos 60 días como también desde el punto de vista económico por las medidas que adoptó el gobierno al día siguiente de las elecciones y para analizar todo esto vamos a conversar en los próximos minutos con nuestro columnista de contraviento Dardo Gasparré periodista argentino radicado hace muchos años en Uruguay que sigue con la misma lucidez la realidad tanto de su país natal como del país que lo ha recibido qué tal buenos días Dardo cómo estás bienvenido hola gracias cómo estás buen día a todos bueno acabamos de leer tu columna de hoy en contraviento y ahí hay una conclusión yo diría un poco desoladora en cuanto a me centro en la última frase del artículo que de alguna manera motivó también que yo lo pusiera como llamador para en las redes sociales la argentina como enemiga de sí mismo y mi ley el ganador de las elecciones como enemigo de sí mismo esa esa conclusión un poco amarga diría yo y pesimista es la que es funciona como preámbulo para la primera vuelta del próximo mes de octubre cómo lo estás viendo de cara al futuro antes de entrar a analizar cómo llegó argentina hasta aquí bueno lo de pesimismo corre por cuenta de los que creen que se puede hacer todo mal y que los resultados sean buenos pero yo simplemente me limito a describir lo que pasa es absolutamente periodístico argentina es enemiga de sí mismo porque ha hecho todo mal y los resultados tienen que ser esto y además es impredecible aceptemos que es impredecible viste yo cuando voy a poner un ejemplo menor que puse en la bajada de mi artículo cuando empezó el campeonato mundial creía que nos volvíamos en la primera vuelta más o menos y argentina es impredecible entiendan esto pues si no no van a poder entender nada y yo tampoco nadie entiende nada y en cuanto a mi ley como yo decía en mi columna yo creo que el voto popular y esto está clarísimo que es el voto popular y que no está y que no está para mí no está fundado solamente o simplemente en un montón de chicos locos que quieren elegir a un a un loquito como le dicen sino que es algo más potente es decir que en el fondo es una sanción global pero yo creo que mi ley ha logrado eso pero del otro lado ahora tiene que trabajar sobre él casi te diría no quiero decir psiquiátricamente porque implicaría casi casi un insulto pero él tiene que trabajar sobre su personalidad porque él está en camino de ganar la presidencia basta mirar un poco y ver que el voto de él no va a cambiar y tiene la posibilidad de subir el voto peronista no va a subir por más que lo que quiera Cristina yo creo que la población ha sido torturada en los últimos años entonces no creo que suba con lo cual él necesita al 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 junto por el cambio necesita no solamente para ser electo sino para gobernar pero para eso hace falta una personalidad especial que él no tiene por eso digo macri puede suplir esa carencia desde fuera yo no lo sé a mí me parece que voy a ser coherente con lo que vengo diciendo sobre argentina argentina requiere mil dos mil personas que cada una se ponga a estudiar un pedacito del gasto y busque bajarlo para poder ser justo para para no decir simplemente bueno echemos dos millones de tipos no echemos cien mil tipos que son los ladrones los que gastan una fortuna los que están puestos a dedo los que han generado la capa geológica esos son los tipos que hay que echar pero para poder saber eso hay que hacer estudios profundos y para eso necesita gente gente formada no solamente políticamente técnicamente necesitas equipos y eso creo que no los tiene mire tiene un par de personas de alta capacidad que yo reconozco y los conozco y somos amigos y y son respetables en lo que hacen técnicamente pero no alcanza porque bueno pues trabajar solo sobre grandes números en un país que hace 40 años que tiene prebendas o más de 40 años que tiene prebendas, coimas lo que todos llamamos esta especie de capa geológica donde todos van quedando en el sistema donde vos tenés 20 millones de tipos colgados de un plan social de los cuales sabés que son 3 o 4 millones que no corresponden pero tenés que identificarlo, no podés tomar decisiones al voleo y en ese sentido a mí me da la impresión a mí me da la impresión que mi ley va en camino a la presidencia nos guste, no nos guste, no estoy hablando de mis preferencias entiendo pero creo que necesita un fuerte apoyo no solo político sino técnico y también de la valentía de poder entrar en una estructura en miles de estructuras y llamar al contador y decirle que hay acá dentro ese análisis yo diría casi de médico forense de alguien que está analizando el cuerpo y viendo dónde reside la causa de ese mal que llevó a la muerte ese análisis yo creo que habría que complementarlo también con el proceso que llevó a ese enfermo a esta situación terminal tú decías Argentina es impredecible e imprevisible sin embargo visto un poquito de lejos no tan lejos porque estamos en la otra orilla pero visto un poquito de lejos uno ve un país desde hace 75 años que digamos basó la estabilidad por llamarlo de alguna manera de su sistema político y del sistema de poder en Argentina sobre la base de una alianza que ya es irrepetible la alianza del ejército con los sindicatos Perón la digamos el gran invento de Perón fue trasladar a la Argentina lo que él había visto en Italia y lo que trasladó fue una alianza del ejército que él comandaba donde él tenía una influencia bastante grande no total porque después lo terminaron sacando y los sindicatos que lo eligieron como líder ahora esa alianza ya es irrepetible porque el ejército ha dejado de ser un factor político en Argentina sin embargo se mantienen los sindicatos ¿cómo va a lidiar ese Milay eventual presidente con esa fuerza que hoy quedó sin su referente que es el peronismo? bueno a ver estamos hablando de historia antigua casi como si habláramos del siglo XV pero lo que hizo fue fascismo o musolinismo o franquismo lo que quieras y puso el ejército que en el fondo era una manera de nacionalizar todo y siguió el consejo de la Cepal que es trágico que ha destrozado a todos nuestros países de vivir con lo nuestro creó ese proteccionismo y ese prevendarismo dentro de ese paquete puso al sindicalismo que casi es un invento porque el único sindicalismo serio que había que era el laborista él lo destruyó y le robó el partido a Cipriano Reyes que era el jefe del único sindicato fuerte que había que era el sindicato de la carne pero eso fue casi un comienzo pero ya fue prevendario de su origen lo que pasa que ya estamos hablando de otra cosa hoy en los últimos 20 años 20 hablemos de 20 años en los últimos 20 años el peronismo entró en una especie de sinusoide el que más o menos se acuerda de matemática es una sinusoide de la forma X sobre seno de X que es una sinusoide que se vuelve rabiosa después y que se queda titilando en un infinitésimo al final entonces ha ido exagerando ese concepto que ya no pasa ya no pasa por el sindicalismo pasa por el robo pasa por el robo descarado pasa por la ostentación descarada yo recuerdo políticos que robaban pero aunque sea tenían la dignidad de ocultarlo acá te roban y te lo muestran ponen a las amantes a las novias a los novios a lo que vos quieras en eso creo que tenés razón en algún punto acá hay una sanción hay una sanción de decir todo esto no sirve más hay una sanción y además hay un intento de curarse curar de una manera muy agresiva a ver no confundamos los estilos con la forma de actuar yo creo que por ahora estamos hablando de estilos lo que dice que no es exactamente el tipo de político ni de personaje que yo espero pero es el que está y eso creo que hay que aceptarlo digamos no sería ser iba a ser acá proselitismo no me gusta el estilo no me gusta el estilo con el que ha llegado acá pero sin embargo tiene que ver con el lenguaje de más de la mitad de la población cualquiera que haya tuiteado cualquier cosa sabe que la tres cuarta parte de la población se expresa así hoy entonces lo que hace mi ley es sintetizar en cuatro o cinco frases lo que la gente piensa y esa es la verdad es lo que la gente piensa cuando él dice voy a quemar cuando él dice voy a quemar el banco central no va a quemar el banco central y él sabe que no lo va a quemar y además a lo mejor puede poner un mercado una feria no sé lo que sí va a hacer y estamos todos de acuerdo es impedir que el banco central emita porque la inflación sigue siendo culpa de la emisión no hay ninguna alternativa todo el resto es un palabrerío falso que han inventado los Bidens y toda esa barra pero la verdad es que en eso tiene razón después vamos a un paso previo que te dicen bueno la emisión es culpa del gasto excesivo también es cierto porque vos tenés tres maneras de financiar el gasto con deuda con impuestos o con emisión no hay una quinta manera y obviamente ese mecanismo que ha usado el gobierno termina eliminando el crecimiento que es lo que le ha pasado a Argentina Argentina en los últimos 20 años no ha crecido con lo cual no tenemos mucho para repartir si a eso le agregamos el robo rampante que hay es decir Milley también es una voz de enojo ahora eso alcanza eventualmente para ganar no alcanza para gobernar claro quizás lo que ha conseguido Milley y esto ya es una observación o una apreciación de carácter general es sintonizar no solamente con el tema central de un momento de una sociedad o de su país o de su pueblo sino también poder expresarlo de un modo entendible en materia económica uno no encuentra muchos ejemplos en la política comparada de políticos que hayan llegado a la cúspida del poder manejando incluso conceptos económicos bastante sofisticados y bastante técnicos yo cuando veía hace ya algunos años a Mireia en la televisión hablando de temas económicos a mí me llevaba a mis clases de economía política en la facultad con el profesor Ramón Díaz y yo me preguntaba ¿cómo este hombre puede hacer política con asuntos muy sofisticados? Sin embargo lo había intentado antes Domingo Cavallo con el uno a uno y la gente simpatizó con esa posibilidad de tener una economía digamos controlada una estabilidad de precios con ese mecanismo Milley logró una cosa diferente y es transformar el discurso económico en un discurso político y ese me parece que es un hallazgo que es bastante infrecuente es otra rareza argentina si se quiere ¿no? Bueno yo recuerdo lo hizo antes mucho antes de Cavallo que no fue un ortodoxo porque también vos acabas de usar el término también es un controlador cosa que no es lo hizo antes Alsoberay Alsoberay durante Frondizi tuvo la valentía y te recuerdo que llenó la cancha River no 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 es cosa menor no es cosa menor este y lo y dijo cosas muy profundas Alsoberay entonces cuidado que además de la sanción al gobierno está planteando una teoría de crecimiento que a lo mejor ni él mismo lo sabe por eso te estoy por eso digo por eso digo que lo que él está diciendo más allá del formato que es precario es precario es que hay que liberar las fuerzas argentinas cuando yo digo Argentina es enemigo de Argentina es porque se pegó un tiro en el pie entonces ¿cómo vas a tener una población de casi 50 millones de habitantes y vas a frenar la exportación? ¿en qué cabeza cabe ese concepto? entonces el país lo que propone Milley es liberar el país el país hace la única vez que liberó el país fue el décimo del mundo a lo mejor hoy se dan otras situaciones pero la propuesta esencial de Milley no es solamente el insulto no es el cachetazo la propuesta de Milley es liberar la economía por eso yo te digo cuando discutimos la dolarización no, no quememos el banco central como dice Milley no solamente para que no emita pesos también para que no controle el tipo de cambio controlar el tipo de cambio es suicida y nos ha ido mal siempre que lo hicimos siempre toda la historia vos analizás los gráficos no voy a entrar acá con los gráficos pero vos analizás los gráficos y hay una correlación entre el control de cambios y los defaults y las inflaciones y el fracaso y el desperdicio que es que evita tener que explicarlo demasiado claro mi problema es cómo va a ser Milley para transformar este discurso político en un hecho económico en un hecho que es más que económico porque tiene que ver con el trabajo tiene que ver con el crecimiento tiene que ver con el bienestar tiene que ver con el progreso tiene que ver con la seguridad y ahí es donde yo te voy a decir ahora algo que no digo en la nota no hay ninguna manera en que Milley pueda gobernar Argentina sin Patricia Bullrich eso queda bastante claro viendo los números y eso nos lleva al siguiente tema que te quería plantear ese enfoque de Milley ese abordaje de la realidad económica no se hace en abstracto se hace sobre una realidad y esa realidad argentina nos muestra veintitantas gobernaciones nos muestra pequeños feudos desparramados a lo largo de ese gigantesco de esa gigantesca superficie argentina donde cada gobernador es una especie de monarca que vive negociando permanentemente con Buenos Aires unas partidas de dinero para mantener contenta a su clientela electoral y de esa manera reproducir el ciclo infernal de la economía que destroza al país por otro lado instituciones como los sindicatos que lo mencionábamos antes y finalmente otro actor importante que es el poder judicial un país abatido por la delincuencia por el crimen organizado de las mafias de la corrupción ha quedado inerme frente a un poder judicial que no atina a aplicar la ley y hacer vigente el Estado de Derecho ¿Cómo crees que Milley ¿Cuál va a ser el atajo que Milley va a encontrar para poder enfocar esos temas? Primero te voy a recordar algo que de esos veintitantos sátrapas Milley acaba de ganar en casi todo el país pero contra los sátrapas hay un mensaje que también está mandando la gente cuidado a Milley no lo han votado los millonarios está muy bien pero a mí me llamó mucho la atención como en muchas provincias que son feudos peronistas absolutamente donde el electorado prácticamente y no es una metáfora come de la mano del gobernador como en esos lugares triunfó Milley es decir no hubo una guiñada también de esos gobernadores a Buenos Aires al peronismo de Buenos Aires diciendo señores miren que acá hasta acá llegamos acá si ustedes no colaboran esto va a ganar Milley ¿No lo ves también por ese lado? Bueno yo veo a mí me parece que los gobernadores no están tan disconformes los gobernadores peronistas no están tan disconformes con el peronismo el peronismo les ha dado mucho es decir les ha dado todo lo que tienen les ha dado una coparticipación federal que no merecen ojo ojo esto pasa desde 1853 desde la constitución es decir es mentira que la constitución argentina es federal eso es lo que quería el Verdi lo que se hizo fue un engendro porque si no nos seguiríamos matando seguiríamos como antes del pacto federal y con los caudillos matándonos todos contra todos de modo que nuestro sistema siempre ha sido así el peronismo lo ha exagerado pero estas atrapías han sido la base del peronismo el peronismo se abreva de los gobernadores ¿No? que los gobernadores se enojan con el peronismo a mí me parece que lo que pasó en las provincias y sobre todo en muchas intendencias que en las provincias los intendentes también son parte del problema y de la realidad lo que ha pasado en las provincias es que es al revés cuando se empezaron a dar cuenta del fenómeno Miley muchos intendentes y no sé si muchos gobernadores no empezaron empezaron a repartir ya boletas cortadas donde decían votá por mi ley pero votá por mí eso en la provincia de Buenos Aires pasó también vos fijate la diferencia que hay en los lugares donde se separó la elección en su momento donde primero eligieron gobernador y la diferencia que hay donde hay boletas únicas se nota claramente entonces cuando los sátrapas empezaron a ver que Miley era una ola que era imparable cosa que no lo vimos nada no lo vimos no lo vimos hasta un minuto antes creíamos todo que iba a sacar 20% 17, 18, 19 mucho más con el periodismo argentino que tiene particularidades muy especiales el periodismo argentino que anda en Mercedes en BMW un periodismo rico la Argentina tiene un periodismo rico entonces con todo eso me injurge y bueno creíamos que Miley era un fenómeno era un gritoncito y no iba a pasar nada cuando el sistema político peronista se dio cuenta que Miley arrasaba dijeron pará, pará este se me va a llevar puesto mejor mejor ayudo un poco cosa que puede cambiar algo porque el peronismo va a poner mucho énfasis en disciplinar de vuelta a esos personajes porque parte del fenómeno tiene que ver con esto que te estoy diciendo no es que apoyaron a Miley y entonces Miley ganó no cuando vieron que Miley ganaba entonces dijeron me conviene a mí hacer la mía no me subo en esa imagen tuya de Miley como liberando las fuerzas argentinas que estaban atadas por el produccionismo por el dirigismo en ese enfoque también podríamos decir entonces que Miley liberó el electorado es decir hizo sentir a la gente dueña de su propio destino y le dio la oportunidad de desembarazarse de como tú llamabas los sátrapas provinciales también podríamos verlo de otra manera las barbaridades que ha hecho el peronismo kirchnerismo han sido tantas que tarde o temprano primero que han tenido una repercusión negativa sobre todo porque ya no se están muriendo de hambre uno puede ser estúpido hasta un límite no nos olvidemos yo creo que al crecimiento de Miley ha contribuido la inutilidad y no la inutilidad casi te diría la maldad del sistema peronista es decir la inutilidad de gestión el robo la corrupción y el desastre que ha generado en la sociedad cuando tenemos 20 millones pobres eso no es gratis de lo cual 6 millones son fabricados en los últimos 2 años 3 es una barbaridad de alguna manera en mi ley entonces ¿cuánto tiempo podés subordinarte al señor feudal hablando de la provincia ¿cuánto tiempo podés vivir en un plan ok es cómodo estamos todos felices mentira porque aún la gente muy humilde empieza a ver que sus hijos se van si no se van del país se van a la droga se van a ser soldaditos que es peor que irse es una manera madura de irse entonces cuando vos empezás a ver eso te empezás a hartar ¿qué pasó? que la opción que parecía natural que era ir junto por el cambio primero recordaba que los 4 años de Macri por la razón que fuera no habían sido tan geniales y luego el ataque terrible sobre Macri que tuvo toda la prensa y tuvo el peronismo en los últimos 4 años que pasó a ser culpable de todo entonces ese primer efecto y el segundo efecto se llama Rodríguez Larreta Rodríguez Larreta en mi percepción le costó carísimo junto por el cambio cuando la gente dice se pelearon puso junto por el cambio a un tipo que no puede ser ni siquiera jefe de gobierno de Buenos Aires que creyó que tenía alguna potestad y la verdad que es el fracaso tan grande como el del peronismo el de Larreta y eso arrastró también a junto por el cambio llegó un momento en que el argentino creía que iba a ganar Larreta su interna con lo cual decía tengo que elegir entre el peronismo que es un desastre y Larreta que me dice que hay que pactar con el peronismo para resolver los problemas que creó el peronismo esa era la opción y Patricia que había sido ninguneada que había sido descalificada por el partido por la prensa por el sistema por el círculo rojo por los propios empresarios que la odian parecía que era una perdedora entonces la gente decía para qué día poner mi voto ahí y ahora y ahora se vio la realidad Larreta fue rechazado drásticamente desapareció aunque te parezca mentira nuestra prensa imparcial sigue insistiendo a Patricia ponelo del jefe de gabinete están todos locos o no sé mi calificativo sería otro pero vamos a suponer que están locos vamos a suponer que están locos no están locos en Argentina nadie está loco hay muchos vivos y pocos esto es por plata siempre claro vayamos a las consecuencias inmediatas de evaluación al día siguiente tú decías bueno se achicó la evaluación estaba pautada estaba pautada pero quiero decir pero no lo hicieron el efecto puede ser duro y ahí vamos al son mercados los mercados primero que no hay un mercado hay muchos mercados interno externo hay mercado de especulación hay un mercado nacional hay un mercado extranjero ahora Argentina todavía sigue siendo una gran incertidumbre todavía siguen con la idea del plan platita y yo te diría casi casi que el peronismo no tiene otro camino está condenado si fuera una cuestión mitológica como si fuera mitología griega tiene un destino no puede cambiar tiene que seguir haciendo esto en ese camino se va a suicidar porque el paso siguiente es emitir más plata seguir repartiendo plata injustamente a los que no corresponde en el caso de los jubilados imagínate lo que está pasando le dan un bonus que no será importante pero que en la suma sí es importante le dan un bonus a los jubilados que no tienen aportes que son los que ganan menos que nunca aportaron y postergan a los jubilados que sí aportaron ese tipo de cosas se va a exacerbar durante los próximos meses dos meses treinta días el plan platita no desapareció al contrario la idea es seguirle dando más plata el tipo de cambio a tres cincuenta yo te pregunto si vos sos un agricultor y tenés trigo soja o lo que vos quieras guardar en tu campo no esperás tres meses al nuevo gobierno entonces ¿de dónde van a sacar dólares? del fondo monetario y el fondo monetario va a hablar con Milley y eventualmente con Patricia no va a ir haciéndole gauchadas al gobierno el próximo gobierno sea Milley sea Bullrich o sean los dos porque en definitiva están condenados a gobernar en conjunto va a encontrar una especie de tierra arrasada no solamente por estos dos meses de digamos de tirar dinero desde los elicultores sino también por los años anteriores por supuesto va a encontrar tierra arrasada y además bueno además estos dos años estos últimos meses han sido terribles pero va a haber una va a neces por eso que creo yo que vas a necesitar otro Milley porque no van a alcanzar con el slogan esto es muy duro explicarle a la gente te saco tu plan o tienes que trabajar parece mentira pero cuando pierde la familia el concepto del trabajo estamos hablando de la mitad de los argentinos cuando pierde el concepto de trabajo cuando tiene la salida fácil de que vos me das unos mangos y con eso voy zafando cuando cuando tiene los dos hijos y se están trabajando mentira trabajan de soldadito del drug dealer de la esquina o trabajan en algún ministerio amigo o se acomodan o la chica curte con el secretario de cuarta división del ministerio de las pestañas es muy difícil decirle a esa gente mira esto no va a existir más pero vamos a hacer algo que es mucho mejor seguramente mucho mejor yo creo ideológicamente y ahí tengo que confesarlo yo propongo una economía libre siempre en cualquier parte pero comprendo que es muy difícil explicárselo y decirle explicarte a ti mira no tenés que tenés que sufrir ¿cuántos años? uno ¿y quién? cuatro y esto requiere entonces toda una ingeniería para decir ¿cómo hago para cambiar todo esto sin crear una masa de disconformidad en la población que me haga imposible gobernar porque tampoco puede gobernar de esa manera ¿a quién le van a dar esa bandera económica? a la diputada flamante diputada Mondino a la economista cordobesa ¿quién ves como digamos el héroe de la película en los próximos años? mira Milet tiene una muy buena relación con Carlos Rodríguez que es probablemente en términos de conocimiento y de formación es probablemente el mejor economista argentino hoy fue el presidente de Banco Central con Menem ¿no? no fue viceministro 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 y él el presidente de Banco Central González Fraga en un momento pero Rodríguez fue viceministro de Caballo y él se ocupó mucho del gasto y tiene bastante conocimiento de 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 la administración yo no sé si es el hombre indicado ni él mismo creo él aparece como una especie de jefe de asesores o asesor de o jefe de coordinación de todos los economistas o del sistema económico de Milet no es el ministro de Milet ya te digo es un tipo respetable capaz no sé si es el hombre o ya te digo no me parece que sea una tarea de una persona me parece una tarea de muchas personas obviamente va a haber alguien que tenga que dirigir la orquesta es ese que a su vez curiosamente es fue rector de la universidad donde ha sido Mondino Mondino es una muy buena economista que sigue toda esta línea que expone muy bien explica muy bien no sé cómo se va a enfrentar al campo como dicen los peronistas no sé qué va a pasar cuando baje al territorio porque yo insisto a mí parece que hay algunas cosas que no son de economistas sino son de contadores tengo que desgrosar el gasto y decir esto va esto no va es una tarea ciclópea sin embargo tiene que ver con la justicia es decir cualquier cosa que sea yo también puedo bajar el gasto digo esto a ver trazamos una línea roja de acá para acá listo esto lo elimino ese sistema es muy fácil pero no es fácil gobernar de esa manera porque vos tenés que manejarte dentro de una democracia y además querés tener un país dentro de las cosas que queremos recuperar es un país Lardo vamos a poner puntos suspensivos por aquí se nos está terminando el tiempo que teníamos acordado yo creo que esto es el preámbulo de una conversación que vamos a seguir en las próximas semanas porque son elecciones argentinas pero también en cierto modo son elecciones uruguayas en el sentido de que el gobierno que elija Argentina por razones históricas geográficas que no no vale la pena abundar va a tener también un impacto en la economía y en la realidad uruguaya de todos los días desde los programas de televisión que vemos hasta los viajes de fin de semana a Buenos Aires para aprovechar este veranito económico para nosotros quizás un invierno económico para la Argentina perdón dime tú decías que yo hacía muchos años que vivía acá y mi forma de agradecer la hospitalidad es luchar denodadamente para que Uruguay no caiga en los errores de Argentina bueno y para eso tenemos a contraviento entre otras cosas lo que pasa en Argentina no es culpa de Cristina Kirchner es culpa de un sistema es culpa de haber aplicado ciertos conceptos y te voy a dar mi concepto final cuando el populismo entra en un país es muy difícil cambiarlo es muy difícil volver a la seriedad quizás se va a necesitar algún Milley para hacer esa tarea Dardo muchísimas gracias seguimos leyendo en contraviento por supuesto como todas las semanas y además vamos a cultivar este contacto por esta nueva tecnología que yo creo que nuestros lectores habituales van a apreciar mucho hasta pronto muchas gracias chao chao hasta pronto chau 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 Gracias.